...tenemos oportunidad de acercarnos a esos planetas... ...según la imaginación de los ilustradores... ...que acompañan a los científicos... ...y tenemos también oportunidad en tu tiempo... ...de acercarnos a lugares quizás no tan accesibles para la mayoría... ...pero vámonos con Aliza Gutiérrez a Suiza... ...y subiremos a la estación de ferrocarril más alta de Europa. Interlaken, capital de los Alpes-Berneses... ...es nuestro punto de partida para llegar al techo de Europa... ...aquí comienza un recorrido en tren de unos 30 kilómetros... ...que nos lleva a la estación de ferrocarril más alta de Europa. Con un desnivel de 3.000 metros... ...este trayecto es casi el mejor ejemplo... ...de cómo montaña y ferrocarril pueden convivir... ...además en unas condiciones de frío, nieve, heladas... ...impresionantes. Aclaro, hablamos aquí de una obra con más de 100 años... ...empezaba a construir en 1896, imagina... ...y terminaron en 1912... ...en una región fría, como verás... ...con temperaturas medias al topo de menos 8 grados... ...los planos originales eran de subir hasta el topo de Jungfrau... ...a más de 4.100 metros... ...pero se quedaron a Jungfraujo... ...la área entre la montaña Mönch, Monge... ...y Jungfrau, la Virgen... ...es el lugar donde vamos hoy... ...es una obra maestra de ingeniería suiza... ...que te permite acceder a 3.450 metros... ...la estación de tren más alta de Europa... ...con una comodidad total... ...un viaje de dos horas... ...con dos cambios de trenes... ...con todo conforto. Recién pasados los 2.000 metros... ...y junto a cientos de esquiadores... ...cogemos el tren definitivo... ...para un techo de nieve perpetua. Michael, las vistas son espectaculares... ...en este tren vamos mucho más lentos... ...para aclimatarnos al mal de altura... ...¿cómo se combate esto? Hay varias formas, bastantes tricks... ...primero es beber mucho, agua... ...no alcohol, pero agua... ...después puedes comer un poco de chocolate... ...algo con azúcar... ...para mantenerte energético... ...el nivel de oxígeno será más bajo... ...con lo más subimos, más bajo será... ...lo que no vale la pena hacer es correr. ¿Y cómo es este recorrido?... ...porque ahora sí que nos adentramos... ...de lleno en los Alpes, ¿no? Sí, tenemos 7 kilómetros de túnel... ...entraremos dentro del Eiger... ...y un poco dentro de la montaña de Mönch también... ...habrá alturas donde te harás... ...casi un kilómetro de piedra sobre tu cabeza... ...y se hicieran ventanas dentro de las montañas... ...para que tú puedas mirar el panorama alpino. Pues para la final, por fin estamos a 3.475 metros de altitud... ...y desde luego el panorama no podía ser mejor. En verdad, estamos ahora en el llamado Plató... ...que es una extremidad al oeste de la estructura de Jungfraujog... ...y de aquí tú puedes ver al aire libre... ...tanto la Jungfrau... ...como el Mönch... ...como también la estructura de Sphinx... ...que se puede visitar en la parte más alta de todo el Jungfraujog... ...donde puedes contemplar claro el fantástico glacial de Alec... ...el más grande de Europa, 27 kilómetros de largo... ...vale la pena siempre.